Una cosa que tú trabajes en un puerta a puerta y otra muy diferente es que tú tengas 20 años en el mercado y manejes 50 países que puedas enviar tu encomienda. Y por eso siempre recomiendo a mis amigos de libertyexpress.com porque ellos tienen el mejor servicio y tu encomienda siempre, siempre llega. Manejamos 50 países porque hoy nuestros hermanos venezolanos están en cualquier parte del mundo y usted tiene un hermano en Chile, usted le manda su paquete a Chile. Que usted tiene una hermana en Canadá, pa' Canadá nos vamos. Así que síguenos en nuestras redes sociales, entra en nuestra página web www.libertyexpress.com y disfruta ahora de un nuevo servicio que tenemos, Aero Express. En menos de 4 días estamos en Venezuela con tu paquete por una emergencia, por una necesidad, por una situación. Así que no dudes en llamarnos y entrar en nuestra página web para disfrutar del enorme menú de opciones que tenemos para ti, para tu encomienda y tu familia. Una gente como con unos parásitos en la barriga, pues una gente barrigona. Que tú dices, ¿por qué eres flaco de espalda y barrigón? ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿qué error? ¿Cuál es el error tuyo? Nosotros no aguantamos, el indigenismo nuestro no aguantó, la raza pura no la mantuvo. Nosotros somos muy débiles de cuerpo, o sea, vieron a los españoles y las muchachas dijeron, agarran a los indios, enciérrenlo, vamos a mezclar estas dos razas. Y dieron la totona rápidamente. Los niñitos rubios empezaron a aparecer. Usted se va a llamar Rodríguez como su papá, su papá es ese, ¿oyó? El indio que lo crió no es, es el papá suyo el que se fue en el barco. Entonces, nos mezclamos rápidamente, aquí los ingleses llegaron, llegaron familia, llegó distinto, llegó familia con perrito, con niñito, con niñito de, I want to play, let's play, let's play. Fueron al jardín, I want to go to the garden. O sea, cuando llegaron a nosotros no había ni jardín, ni un jardín, ni un pelota, ni un coño de la madre, ni iglesia, ni nada. Entonces, claro, la llegada fue diferente, pero en este país siempre, siempre se coló gente. Se venían de Europa mamando con hambre, en barcos, no sé qué, entonces se venían para acá, para Nueva York. Siempre la gente se coló, los mexicanos, todo el mundo, pero se colaban calladito. Nada más nos tocó el turno a nosotros y eso ha sido un escándalo. Somos cuatro locos, pero ¿cómo hacemos bulla, coño de la madre? Los, 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 o sea, aquí los cubanos, los mexicanos, tienen años viniendo. Y todo el mundo llega y llega como, bueno, pasan callados. Y el oficial como, me hago el loco, pasa, pasa. Ah, pero llegan los venezolanos y llegan con un merengue en la mano. Llegan, ¿qué, qué, 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 qué? Es mentiroso ese hombre, es mentiroso. O sea, ¿qué pasa con nosotros que tenemos ganas de protagonismo todo el puto tiempo? Entonces, además, nos ha tocado una inmigración en medio de redes sociales, porque los mexicanos tienen históricamente toda la vida aquí, pasándose, pasándose, pasándose. Y no había redes sociales que siempre estaban las pantallas de Telemundo, Univisión. En ese momento estamos aquí en el río y están pasando tres familias. Dos familias ya no están pasando, se están yendo ya, se las llevó el río. Queda una sola familia, que es la familia ganadora. Ahora, le regalamos la línea blanca de la casa a la familia ganadora. Tenía, ya existían las competencias esas de rapidez de la gente cruzando el puto río. Pero llegaron los venezolanos, yo digo, cada vez que abro TikTok, me salen unas imágenes que yo digo, pero ¿por qué Jesús? ¿Por qué somos de esta manera? Entonces, claro, estamos todos cagados y alterados, porque los mismos venezolanos vemos las imágenes y decimos, ¿pero por qué nosotros nos grabamos de esa forma? Hay muchachos que se graban y que yo les voy a enseñar cómo se roba en Walmart. ¡Coño, coño, coño! ¡Qué pena con los americanos! ¡Qué pena con los americanos! A mí me da vergüenza, porque los americanos dirán, ¡Coño, por qué abrimos la puerta, coño! Supuestamente que necesitaban gente para trabajar buscando naranjas, pero esta gente no quiera venir a hacer otra cosa, quiere hacer redes sociales, quiere irse a Putiapa, Miami Beach, quiere hacer otra cosa. O sea, yo a veces digo, porque tú sabes que las redes engañan mucho al pueblo. Una gente se viene para acá, una muchacha se viene de Valencia para acá, una muchacha que allá era más o menos tímida, se puso un par de tetas en Medellín, se las pagó un amigo de ella, el muchacho que le colabora, se las pagó las tetas en Medellín, se puso un poquito más culo y más labio. La verdad es que no tienes que estar hablando mucho, pero ella es muy buena persona, pero te lo hago, sé que estarás entendiendo mucho ahorita, pero ella dice que se le va a desinflamar porque está tomándote de cúrcuma. Que todo viene a desinflamarse poco a poco, que le dé tiempo. Entonces esas muchachas se ponen a tomarse fotos allá en Miami Beach, al lado de Ferrari, al lado de los carros esos carísimos, entonces se ponen ahí con un trajaño rojo y va en la amiga diciéndole a Michi, para más para la derecha, dale, dale, como que se fuese mío. Entonces el tacón pegado de la vaina. Entonces, claro, las ven allá las otras muchachas de Valencia, mira Patricia, pero si esta es más puta que yo. ¡Mírala allá triunfando! Yo también me quiero ir para allá, porque la gente cree que esto es un parque de diversiones, que la gente llega y te dan un cupo de dólares para que tú los gates y te pongas tacones y te vayas para la playa. Lo que no saben aquí la gente, es que aquí el trabajo está caseando, ya se sabe. Entonces aquí la gente viene, por ejemplo los tipos tienen que venir a la construcción, porque la gente cree que tú vas a venir a hacer TikTok. No, papá, el TikTok es para tu casa, para ti, para tus cositas, para tus niños, para tu esposa, para tu mugrientud que tú tienes en tu casa, para tu intimidad que tú quieres revelar. ¡Ay, voy a montar un pollo! Les enseño en tres pasos fáciles cómo se monta un pollo. Entonces, abra el horno, saque un sartén, y la mujer atrás grabando al idiota. Entonces le pone una musiquita, y pone tu TikTok. Pero la gente jura, el que está allá abajo en Latinoamérica, que porque lo ve los TikTok, de la gente aquí, ah, no, yo llego allá a Atlanta a hacer TikTok y a ganar dólares. Les confunden. Entonces, se está viniendo un coñazo de gente para acá. Yo vi un video esta semana, ya que yo durante la semana voy recopilando información para hacer show los jueves. Vi un video esta semana que dije, coño, no puede ser. O sea, ningún mexicano se ha atrevido a tanto. Ningún cubano, nadie se ha atrevido a tanto. Estos venezolanos cruzaron, cruzaron porque además yo no sé por qué coño, el venezolano siempre anda con una bandera como en el bolsillo. ¿Por qué es una siembra que saca la bandera? ¡Saca la bandera! ¡Saca la bandera! Pero como que si están en un acto cultural, estás cruzando, casi pierdes la vida en una selva y tú vienes con una bandera. O sea, te puede atacar un leopardo, un leopardo desde un árbol. ¿Qué le vas a sacar a la bandera? ¡Sale para allá! ¡Sale para allá! O sea, ¿qué es eso? Sacan una bandera y empiezan con una canción. Ponme por favor, vamos a estudiar, este es un caso, este es un caso de estudio. Si Cristina Salaregui estuviera haciendo programa, estuviera en el programa de Cristina. Ponme por favor el video, mírame esto. ¡No te dejes agarrar! ¡Por la inmigración! ¡Por la inmigración! ¡Por la inmigración! ¡No te dejes agarrar! 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 ¡Por la inmigración! ¡Pensuela! Ellos se paran frente a una patrulla fronteriza y crean un rap inmediato. ¡Por la inmigración! ¡No te dejes agarrar! ¡Por la inmigración! ¡Por la inmigración! ¡Por la inmigración! no te dejes agarrar por emigración pero me imagino la patrulla fronteriza lo que quiere es caerles a plomo a los cuatro locos con esa bandera que no sé ni de dónde coño es esa bandera porque a todas estas porque un gringo tiene que saber dónde es la bandera tricolor nuestra que se repite como en 17 países norteamericanos en diferentes formas con diferentes veras con diferentes cosas más colores menos colores más estrellas cero estrellas o sea los gringos dirán ¿por qué nos tenemos que mamar este chaparro? o sea ¿dónde está la parte de la constitución que dice usted puede hablar horriblemente número dos tiene que mamarse el chaparro y que los latinos se vengan para acá y métese en su casa o sea los gringos a mí me da vergüenza con los gringos o sea si ya a uno le da pena que un gringo uno se lo encuentre en la calle 8 que uno diga Dios mío si uno va por la calle 8 caminando y si uno se encuentra un gringo no quiere asistir ¿lo qué hace usted aquí? what are you doing here? y el gringo oh I want to take some pictures you know no, no, no y uno un Uber llama a un Uber Uber llévelo para el aeropuerto váyase you go home go home porque los gringos lo pueden coger en la calle 8 no se enteran pobrecito van con una cámara echando fotos como que si eso es no pueden cogerselos ahí hay que cuidar esa especie en extinción muchachos miren que una muchacha latina se puede favorecer de un muchacho americano y puede sacar un pasaporte como la muchacha que nos visita hoy claro que sí no, hay que cuidar esa especie en esta ciudad en este estado eso es una especie en extinción los gringos se van porque claro imagínate tú se casa un gringo con una latina todo el mundo hace su esfuerzo cuando llegan a esa primera fiesta que están pidiendo unos pasabocas y entonces un primer esfuerzo de hi hi Thomas how are you my name is Pedro Thomas como alright claro a la media hora dos weeks y después mira Tomás fíjate tú aprende a hablar español marico porque soy una ladilla hasta hablando en inglés contigo o sea yo estoy mamado yo me sé tres palabras mira he hecho un esfuerzo a ver si te coges a esta para que la preñes porque lo que queremos es que se casen y que ella saque sus papeles y se traiga la prima o sea los gringos ya claro uno va a una a mí me da pena cada vez que una mujer latina trae un americano a la fiesta porque el americano es como what the fuck además nadie habla inglés y nadie hace el esfuerzo después de tres whisky tu cursito del CBA se perdió se diluyó en tu ser ese cursito que tomaste en la academia se diluyó porque eso es la gente que vive en Michigan imagina que bueno están obligados a hablar pero aquí 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 es un descaro aquí o sea hay un video maravilloso que yo mostré en su momento de una señora de color imagínate tú con quién se metieron con una señora de color ese video se hizo viral en su momento se va para allá y le dice a la mujer en inglés le pide lo que le va a pedir y no sé qué quiero tacos y la mujer abre la ventanilla ¿qué? I would like to have combo number two ¿qué dice? niña no ¿qué estás hablando aquí? I speak English no yo no que me estaba tomando el pelo mira no ¿quién habla aquí inglés? y todo el mundo no hablamos inglés nadie acá estás en hallalía no es esto inglés no ubícate en la vida ubícate inglés no vete de aquí y la americana what are you saying? ve ve mamá vete vete niña no moleste tengo vaya tengo tráfico por favor por favor me estaba moviendo llamó a la policía y la policía pero señora usted ¿qué coño hace usted aquí? usted lo que le gusta es joder dar el coñazo claro porque eso es territorio territorio comanche o sea territorio de aquí se habla español y punto se acabó o sea la verdad es que también hay gente que le gusta joder echar baño usted ve usted quiere hablar inglés pero ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿qué busca usted allí? ¿qué busca? o porque además el latino que vive en la Florida es orgulloso de ser latino el que vive en Los Ángeles por ejemplo cuando uno va aquí cada zona cambia el que vive en California por ejemplo es un latino o el que vive en Texas es un latino que siente un poquito como coño tú sabes que yo tengo que hablar inglés porque no si no no me entiendes o sea les da como un poquito de pena y cuando tú le preguntas where are you from es como un rollo como una tecla que no se toca como yo si soy tu amigo te voy a dar una recomendación que nadie me dio cuando llegué cuando vengas a Estados Unidos lo primero que tienes que hacer es asegurarte a ti a tu carro a tu casa y a tu familia porque tú no sabes tú no sabes cuando hay un rayo una coleada un accidente nadie quiere que eso pase y uno siempre está encomendado al señor al arcaje Miguel y la espada poderosa pero los accidentes ocurren y para eso está nuestra gente de arroba del Toro Insurance ellos tienen 25 años de experiencia en el mercado y son líderes te ofrecen la mejor cobertura y sobre todo el mejor precio que es lo que más a uno le importa cuando uno está llegando a este país y el bolsillo no acompaña esas ganas de vivir y para aquellos emprendedores también estamos abriendo oportunidades para abrir franquicias en todos los Estados Unidos así que no te peles esta oportunidad que nos ofrece nuestra gente de www.deltoroinsurance.com entra en su página web y diles que vas de mi parte que yo te recomendé que te asegurarás